En este video presentaremos los mapas de PUBG Mobile. Cada mapa posee características únicas. Erangel es el mapa emblemático del juego. Su superficie es de 8 por 8 kilómetros y se encuentra en el medio del océano. La isla principal es grande y su topografía es variada. El ritmo de batalla es moderado, lo que lo convierte en un mapa ideal para familiarizarse con el juego. En Miramar hay vastos desiertos y terrenos accidentados. Los recursos son escasos, por lo que las batallas son más raras. Los vehículos son esenciales en este mapa de 8 por 8 kilómetros. Los descuidos pueden producir grandes desastres. Bikendi se ubica en una región polar repleta de nieve. Los jugadores y los vehículos dejarán huellas y revelarán sus pasos. Admira los paisajes de este mapa de 6 por 6 kilómetros mientras participas en intensas batallas. Aquí encontrarás vehículos especiales como la moto de nieve, que te permitirá desplazarte en la nieve. Sanhok es un mapa tropical. Con una superficie de 4 por 4 kilómetros, sus batallas son intensas. La lluvia dificulta las batallas. Libik es un mapa de 2 por 2 kilómetros, que combina elementos de Erangel, Miramar, Sanhok y Bikendi. Si luchas en la región nevada, dirígete a las aguas termales para restaurar tu salud. Karakin también es un mapa de 2 por 2 kilómetros, pero a diferencia del Libik, está construido por desiertos y hay pocas coberturas. También posee una mecánica de destrucción de terreno única. Algunas casas y túneles pueden destruirse con bombas pegajosas. Cuando estés en la zona roja, esconderte en una casa no será seguro. Deberás dirigirte a un refugio. Nusa es el mapa más pequeño del juego. Con una superficie de 1 por 1 kilómetro, las batallas son muy intensas. Si quieres jugar una partida rápida, este mapa es ideal. Aprender a observar el mapa es crucial en las partidas. Las grandes áreas urbanas tienen más y mejores provisiones, lo que atrae a los jugadores que aman los combates, así que los principiantes deben tener cuidado al acercarse. Las zonas urbanas medianas son más seguras, ya que las provisiones son menos abundantes y podrás obtenerlas tranquilamente. Sin embargo, aún así puede haber batallas por ellas. También hay muchos edificios pequeños dispersos en el mapa. A pesar de que tienen pocas provisiones, son una opción más segura. En conclusión, el tamaño de las zonas urbanas te permitirá saber el equipamiento y provisiones que se pueden obtener y las probabilidades de combatir por ellos. Cuando logres comprender el mapa, podrás tomar decisiones que se adapten a tu estilo de juego.